Pondré voz seria, contundente y ceremoniosa. Todas las españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la autorización del suelo de acuerdo con el interés general... ...de los entes públicos. Así dice el artículo 47 de la Constitución. Eso sí, lo he tenido que corregir porque está redactado machistamente. Lo voy a explicar por si algún mandamás nos está viendo y aún no lo ha entendido. Primero, los responsables de hacer efectivo el derecho a la vivienda son los poderes públicos. Sí, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Segundo, que todo debe estar basado en el interés general y no en el interés de los constructores o rentistas. Y tercero, se debe impedir la especulación, es decir, que tanto los constructores como los rentistas abusen de nosotras. Ojo, que también tenemos una reciente ley del derecho a la vivienda que desarrolla estos mandatos constitucionales. Pues eso, que la Constitución y las leyes están para cumplirlas. Y la ciudadanía estamos para evitar que los poderosos se escaquen y traten de engañarnos. Por eso, esta noche, en Al Lío, desde abajo y a la izquierda, vamos a pensar colectivamente cómo nos organizamos para que la vivienda sea realmente un derecho para todas y no un negocio de unos pocos. Vamos al lío. Bueno, a la hora de hablar de vivienda es muy importante con quien te junta. Y Pedro Sánchez se ha juntado con los rentistas, con los constructoros, con la gente esa. Y nosotros nos queremos juntar con la gente de bien, con la gente buena, con los inquilinos, con la gente de nuestros barrios. Y aquí los tenemos, así que muchas gracias por venir y nos ir a ver a Pedro Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy orgullosas de eso. Iván Convé, en este programa hacemos que os presentéis vosotras. Así que, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo soy Iván Díaz, soy profe de geografía y milito en la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, en la oficina de vivienda. Y llevo muchísimos años en los movimientos de vivienda de Sevilla. Unos chale 20, 20 y tantos. Demasiados. No, bueno, sí. Demasiados para que no haya pasado nada. Para que no haya cambiado mucho, vaya las cosas peor. Bueno, pero importante que estés aquí. Muchas gracias por venirte. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Vaya tela que os han dado esta semanita. Pues, sí. ¿Te quieres presentar? Muy bien, pues mi nombre es Fernando y soy militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Importante que estéis aquí. A vosotras. Tía Asun, qué orgullo para las mujeres de nuestro pueblo que esté usted aquí. ¿Se quiere presentar usted? Sí. Yo me llamo Asunción, me llaman todos mis compañeras Asu y estoy aquí por el derecho a la vivienda, para que todo el mundo tenga una vivienda digna y estoy luchando día a día para que todo matrimonio, todas las personas tengan una vivienda que se lo merecen. Pues es muy importante que esté usted aquí. De verdad, un orgullo para mí. Bueno, ¿cómo estás, Enric? Muy bien. Qué guapo. Qué guapo. Te he visto en todos lados esta semana. Bueno, los de Madrid los habíamos visto más esta semana. Sí, eso es verdad. ¿Te quieres presentar? Sí, pues yo soy Enric Aragonés y milito en el Sindicato de Lugateras de Cataluña. Y ahí estamos también preparando cositas, inspirados también por los compañeros de Madrid. Muy importante que estés aquí también. Bueno, antes de comenzar ese análisis y debate, como queréis llamarlo, vamos a ir con nuestra reportera dicharachera, Cristina Moyano, la mejor, que nos va a poner en contexto todo esto de la vivienda, aunque ya sabemos mucho, pero es importante que la escuchemos. Hola, liantes. En el programa de hoy vamos a hablar del problema que angustia a toda mi generación. La vivienda. Veamos qué se cuece en este mercado. Empezamos fuerte. Según los datos de Idealista, en los últimos cinco años el precio en medio del alquiler en España ha subido un 30%. Solo en Madrid ha aumentado un 103% en la última década. En Barcelona el metro cuadrado está a 21,6 euros de media y en Madrid 19,4 euros. Esto quiere decir que alquilar un piso normal de 60 metros cuadrados cuesta 1.300 euros en Barcelona y 1.160 en Madrid. Y como resultado, de media dedicamos al alquiler un 43% de nuestro sueldo. En comunidades como Madrid, Baleares y Cataluña esta cifra ronda al 60%. Es decir, que los habitantes de estas comunidades dedican más de medio sueldo a pagar el alquiler. ¿Y quiénes son los rentistas? Pues más de 185.000 viviendas alquiladas en España tienen como arrendadores a grandes empresas. La mitad de ellas son propiedad de bancos o fondos de inversión estadounidenses. CaixaBank y Blackstone son ya los dos mayores caseros del país y suman cerca de 41.400 viviendas alquiladas. Estos caseros son los reyes de las cláusulas abusivas, tales como la subida de alquiler hasta el 100%, pagar el IBI del piso en el que viven del régimen de alquiler y además vivir en una vivienda en completo abandono por parte de su arrendador. Saliendo del alquiler y pasando a la compra vemos que los datos son igual de desesperantes. Según Idealista, el precio de la vivienda vuelve a máximos históricos. Ya alcanza los 2.182 euros por metro cuadrado. Esto se traduce en 130.920 euros de media, lo que supone una subida del 10% en un año. Así que comprar no parece una solución que pueda alcanzar todo el mundo. ¿Y la vivienda pública? Pues en España es residual si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea. El parque público de vivienda alcanza apenas el 1% del total frente al 7% de media de la UE según el informe del Banco de España. Bueno, no sé cómo ha acabado esta pieza de datos sin llorar. Yo solo quiero decir que sin un piso en el que vivir no hay planes de futuro y que es exasperante ver como trabajando jornadas completas no puedes aspirar a comprarte o alquilar un piso o alquilar una habitación. Así que nada más que añadirle antes, os dejo con el debate. Bueno, qué increíble los datos que da Cristina. Para empezar quería daros a todas la enhorabuena por todas las manifestaciones que se han realizado durante esta semana, a todas, porque ha sido impresionante. Y también quería empezar por Enric y por Fernando, a ver, ¿cómo se dice que no a Pedro Sánchez? ¿Habéis cogido el ejemplo de Ayuso? Hemos coincidido, pero por otro lado, por otro lado. Claro. No, es decir, lo teníamos muy claro cuando recibimos la invitación de Pedro Sánchez a lo que era una foto. O sea, no era una reunión de trabajo ni una reunión donde se fuese a negociar nada. Es decir, sabemos que podemos tener posiciones de fuerza para negociar con quien se tenga que negociar. Pero lo que era hoy, lo que se convocaba era una pantomima, una foto de familia, para mostrar esto que la ministra decía, ¿no? De que, bueno, pedir solidaridad a los arrendadores, a ver si no son tan rentistas o lo son un poco menos. O intentar no como conciliar intereses. Y nosotros lo que decimos es, no, no, es contrario. De hecho, hemos hecho esta metáfora que igual ya está un poco gastada, pero es muy ilustrativa. Es como si haces la Estrategia Nacional contra el Cáncer e invitas a gastar a caleras. O sea, no tienen que tener silla en esta mesa esta gente. Sí. Además, yo pondría en valor cómo hemos conseguido que Sánchez o que los gobiernos tengan que reaccionar en políticas de vivienda con propuestas que por ahora son meramente cosméticas, que ya hemos explicado por qué las rechazamos, pero ha sido a partir de las manifestaciones y las que van a seguir y el horizonte de la huelga de alquileres. Eso es lo que ha hecho mover ficha a los gobiernos. Entonces, sabemos cuál es el mecanismo. Es salir a las calles, es luchar por nuestros derechos organizados. Tía Asun e Iván, ¿está Pedro Sánchez nerviosito con esto de las manifestaciones? ¿Usted cree que sirve? Pues sí, compañeros, yo lo veo muy nervioso porque se ha echado mucha gente a la calle, muchos jóvenes se han echado a la calle, en la manera que ya no se puede más con lo que están haciendo. Están dejando muchas familias, muchos jóvenes se están dejando en la calle. No tenemos alternativa, por mucho que luchemos en las asambleas, salgamos a la calle a manifestaciones, pero los que tienen que actuar son ellos y los que tienen que dar vivienda son ellos. Vamos a estar luchando, vamos a estar haciendo todo lo que podamos, porque no se puede quedar la gente en la calle, con la juventud que está viniendo, necesitan una vivienda, provica social. Cuando ha dicho que usted es un ejemplo, lo es, porque la veo en todos los desahucios, a las 6 y 7 de la mañana, allí parándolos. Pues sí, compañeros, yo me levanto por la mañana y lo que yo he vivido es muy fuerte, porque yo he vivido estar en la calle con mis dos niños pequeños. Entonces yo cuando me metí en esto de la asamblea y la plataforma, yo no conocía todas estas cosas. Me he ido día a día fortaleciendo y viendo lo que está pasando en el mundo. Entonces veo que es una injusticia lo que está pasando y esto hay que arreglarlo. Esto no se puede quedar la gente en la calle y tenemos que salir a decirlo y a provocarlo. Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. 20 años has dicho que llevas en… Bueno, yo con el tema de Sánchez o del Gobierno en general, yo creo que sí deberían estar nerviosos, porque es un tema en el que se juegan muchos, se juega una base del voto importante, han estado sacando medidas cosméticas, como decía el compañero, y que se ha visto que no ha funcionado, como veníamos señalando desde que salieron, desde que sale la ley de vivienda, no se ataca en ningún momento a lo que son los fundamentos estructurales del problema de la vivienda, que tienen que ver con el carácter súper especulativo que tiene el mercado de la vivienda en el caso de España y que se ha construido así por parte de los sucesivos gobiernos, estos gobiernos también, y todavía intentarán sacar tajadas y sacar la cara en las manifestaciones y ponerse detrás de la pancarta. Ahí es lo que hay que evitar que lo hagan, desde luego. Totalmente, totalmente. ¿Por qué se habla de que el problema del alquiler es una cosa de jóvenes cuando ya no lo es? Ya, disfrazar el problema del alquiler como una cosa de jóvenes es tratar de enfrentarnos entre generaciones cuando el problema del alquiler es un problema de clase, es un problema entre rentistas e inquilinos, es un problema entre ricos y pobres, y efectivamente hay mucha gente joven que no está pudiendo emanciparse porque no tiene recursos para ello, pero también en las asambleas del sindicato de inquilinas vemos a personas, familias migrantes que viven en infraviviendas, a personas jubiladas o en desempleo que no pueden pagar su alquiler, sigue habiendo más de 80 desahucios al día, entonces que no nos lo intenten disfrazar de esa manera, el conflicto no está ahí, el conflicto es entre rentistas e inquilinas. ¿Estáis de acuerdo? Sí, porque además yo creo que esta idea de que es un problema de jóvenes ha intentado como simular durante mucho tiempo que, bueno, los jóvenes en una etapa como de transición viven en unas condiciones un poco más precarias, más inestables, más de alquiler, y llega un momento en que de repente, no sé, en cierto cumpleaños tienes una vivienda en propiedad o algo, o alguna cosa más estable, y esto se demuestra que no, es decir, la población inquilina es cada vez mayor en número, pero también la media de edad es cada vez mayor, porque antes se concentraba, igual sí, en etapas más de juventud, pero cada vez hay personas que, digamos, generaciones que serán inquilinas siempre, y como decía el compañero, es decir, es un problema de clase y es un problema de especulación, no de generación, y es el mismo tipo de trampa de pensar que tienen problemas de vivienda solo un sector que son los jóvenes, o un sector que son algunas clases especialmente pobres, como si fuese una cosa como puntual e individual, y no, claro, es que es al revés, es decir, es la vivienda el factor de empobrecimiento, es decir, la gente es pobre por culpa de la vivienda. Esto va a seguir así todo el rato, y en qué cumpleaños es en el que te dan una vivienda, porque yo tengo 39, será que la adolescencia ahora es eterna y no me he llegado todavía, pero yo me tuve que ir de Madrid, y lo pongo como ejemplo, no como una cuestión personal, sino como un ejemplo de muchas gentes que me tuve que ir de Madrid, yo vivía en Vallecas, me tuve que ir porque tengo cuatro hijos, es imposible, era imposible entonces, hacía 10 años, y lo es imposible ahora, ¿no? ¿Cómo sigue esto y cómo veis esto de que intenten entre generaciones que discutamos o que veamos que es un problema de los jóvenes, pero que también es un problema nuestro, de nuestros mayores, de la mediana edad, ¿no? Sí, yo veo que yo miento a los jóvenes porque es el futuro, ¿no? Sí, sí. Pero el problema de la vivienda no está solamente en los jóvenes, está también en todo, en mi mente yo tengo 68 años y tengo el problema de la vivienda, y estoy tratando desde hace muchísimos años conseguir una vivienda echando solicitudes, echando a la IBIMA, a la MV, moviéndome por todas las partes, a caritas, y no consigo de que me den una vivienda. Entonces yo lo que quiero es, por lo menos, que se quite el problema este que hay, porque aparte del problema que hay de la vivienda, ha estropeado también, el problema de la vivienda, a ver, ha estropeado el fondo buitle, que le llamamos así nosotros en la asamblea. Son personas extranjeros que vienen de fuera a invertir su dinero, y ¿qué ha pasado? Que nos ha fastidiado a las personas pobres, que estamos en una vivienda sin recursos, entonces vienen ellos a comprar la vivienda, se quedan con ella y envierten su dinero ahí en esa vivienda. ¿Y qué pasa con los que estamos ahí viviendo? Yo ahora entera de banco, yo con el banco antes podía negociar y podía hablar, pero ahora con el fondo buitle yo ya no puedo negociar, porque ya dice que quiere la vivienda, no me da un alquiler social, no me da nada. ¿Cuántos intentos de desahucio llevas? Diez. Diez intentos de desahucio. Diez intentos, no han llegado nunca a la puerta porque los compañeros no se han podido, y yo creo que no van a poder, van a tener que dar una vivienda, quieren que no quieran. Pero es muy duro, se pasa muy mal y es muy duro. ¿De qué chabolas venías de aquí de Madrid? Sí, venía del rancho Cordoba, que antes eran casitas, que eran chabolas, y de ahí estuve ocho años viviendo con mis niños y cargando agua a la fuente, enganchar la luz en las farolas. ¿Cuántos años tenía usted? Pues tenía 16 años, 16 años, y ahí se han criado todos mis hijos. Pero mis hijos, yo me levantaba por la noche a cargar el agua, para que por la mañana pudiera bañarlos, para que mis hijos fueran al colegio limpitos y no tuvieran que hablar nadie más de ellos. Pero lo que llevo luchando por la vivienda toda mi vida, entonces va hasta allá. Ya tenemos derecho a tener una vivienda digna. Y ya tenía que cambiar todo esto de la vivienda, que hay tanto esticulado como la vivienda que están haciendo. Es que nos están quitando la vida, es que ya no podemos más. Es increíble que cuente esto la tía Asun, porque una de las primeras manifestaciones que hubo en Madrid fue de gitanos y gitanas que vivían en chabolas por la vivienda. Entonces, ¿cómo veis esto? Porque las consecuencias son tremendas. Es que yo quiero destacar, porque es que es importantísimo escuchar estos testimonios y que lleguen a las personas que a lo mejor no han tenido que enfrentar este problema, porque es que realmente creo que en el debate público en ocasiones lo que hay es una no comprensión de la magnitud del problema y del drama que vivís y que vivimos todos los inquilinos que tenemos algún conflicto con nuestro alquiler y en el peor de los casos esos desahucios, que sigue habiendo más de 80 desahucios al día. Y esos dramas que se ven en las asambleas del sindicato es que significan problemas de salud mental para quien no puede porque vive con miedo, con la incertidumbre, de si en este intento de desahucio ya la van a echar, de qué alternativa le van a dar, de si se va a tener que mudar, problemas de educación para los hijos que viven en esas familias, hay toda una serie de problemas que se están descuidando y que se nos intenta decir que el interés en sacar una rentabilidad o el interés del negocio, de esos fondos buitre, incluso de caseros particulares en muchos casos, se puede poner casi al mismo nivel, como que hay que tenerlo en cuenta en este balance. No, mire, ese interés no vale nada al lado del derecho a la vivienda, hasta que no se satisfaga la necesidad básica de todas las personas a vivir en un hogar de manera estable, con control sobre su vivienda, aquí no podemos hablar de negocio. Claro, es que vivir de rentas no es un derecho. A veces se plantea como si lo fuese, como si se tuviese que equilibrar, que contrapesar, y eso es lo que decía Asun, que el hecho de que haya gente que venga a invertir, es incompatible con que los otros tengamos derecho a la vivienda, o una cosa o la otra, y aquí, con lo que decías antes de la foto que se ha hecho Pedro Sánchez, intentaba poner todo esto en el mismo nivel, y nosotros vamos a participar de este teatro. ¿Cómo nos afecta a todos no tener una vivienda digna? ¿Y qué hacemos? O sea, yo de verdad que me gusta mucho que estemos aquí todas hablando de esto, porque por un lado, claro, yo quiero una casa, yo quiero comprarme una casa, porque quiero salir de esto, quiero decir, yo también vengo de Chabola, igual que la tía Asun, y una manera de parar esto, que la pobreza es estructural y que se la voy a dejar en herencia a mis hijos, es comprarme una casa y que ellos puedan tener una casa el día de mañana, y a lo mejor no nos estamos planteando esto para la vida, ¿cómo lo hacemos? O sea, al final yo creo que la cosa es la seguridad también en la vivienda, porque a veces cuando planteamos que hay un problema de vivienda, hay gente que puede pensar, hostia, yo techo tengo, ¿no? Y no, igual me tengo que mudar o tengo que ir a un piso más precario, pero estoy en una situación en la que no tengo miedo de realmente quedarme sin techo. Pero claro, el derecho a la vivienda va mucho más allá de esto, significa la estabilidad, poder vivir en un barrio, echar raíces, conocer a tu comunidad, a la gente con quien te rodeas, llevar a los niños a la misma escuela, etc. Y los inquilinos particularmente, pues sabemos que somos la gente de las mudanzas, que sabes que puedes hacer planes de vida, bueno, como a 5 años o 7, y esto está muy lejos de ser un plan de vida en estabilidad. Entonces es normal que nos planteemos, como dices tú, bueno, la forma de asegurármelo es comprar una vivienda, que además la puedo dejar a mis hijos y tendrán esta estabilidad, pero igual también nos tenemos que plantear, ¿por qué no los alquileres que vuelvan a ser indefinidos? Es decir, ¿por qué hemos ido acortando los plazos del alquiler que llegaron a ser de 3 años solo? Porque les parecía, decían, que si se movía más el mercado, esto pues iba a mejorar, porque querrían invertir los inversores y por lo tanto se iba a construir más vivienda, ¿no? Han intentado hacer este discurso, que lo que faltaba era que el mercado de la vivienda fuese atractivo. Y esto va en contra de nuestros derechos y han convertido a España en un paraíso fiscal para inversores inmobiliarios. Sí, absolutamente. Y además a la hora de ese deseo de comprar una vivienda para ganar esa estabilidad, que efectivamente podríamos lograr también con los alquileres indefinidos, nos tenemos que preguntar por qué no somos capaces de ahorrar lo que se requiere para poner la entrada de un piso. Yo no puedo. No puedes porque probablemente estás dando más de la mitad de tu sueldo en alquiler. A ver, ¿quién puede comprar otro piso? Tus caseros, con el dinero que están ahorrando de lo que les pagas de alquiler. Yo pago de alquiler cada año cerca de 10.000 euros a mi casera. En cinco años, en cuatro años, mi casera puede poner la entrada de un nuevo piso y la hipoteca se la va a pagar el inquilino que viva en esa vivienda. Eso es lo que estamos viendo, que cada vez la vivienda está en menos manos porque van acaparando propiedad y propiedad con lo que ganan de nuestros alquileres y en cambio el resto de la población, la mayoría, vivimos empobrecidas porque estamos pagando ese sueldo. ¿Qué pensáis? ¿Alquiler para siempre o comprar una casa? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos lo tomamos? Yo pienso que comprar una casa es una hipoteca para 30 años o para más y el trabajo, pues hay a veces que te va bien o te va mal porque contra que te tiran del trabajo ya has perdido la vivienda. Tirarte del trabajo o has perdido la vivienda porque ya no tienes por poder pagarla. Entonces si no la pagan, a los dos o tres meses ya juicios para tirarte. Entonces no es un futuro. No es un futuro porque estás como en la calle. Porque si te quitan el trabajo te quitan la vivienda. Porque si pagas la vivienda no comes. Y si comes no puedes pagar la vivienda porque la situación cada vez está peor. Yo supongo que había que ver vivienda pública, que son más bajos los precios, puedes pagar mucho menos, te puedes defender a la hora de tengo este dinero, esto para la casa y esto para comer. Pero si te metes en una hipoteca al final estás en la calle. Porque tarde o temprano, mira, yo te voy a contar una cosa. Yo tengo a mi hijo con hipoteca, que es el mayor. Se ha metido en una hipoteca. Pues se está hasta el cuello. Hay meses que he tenido que dar yo mi pensión porque no he podido pagarlo. Porque claro, no va a perder tampoco quedarse en la calle, ¿no? Te meto yo que quitarme de lo mío para dársela a él. Pero ahora yo porque no pago nada. Pero cuando yo pague lo mío no puedo ayudar a nadie. Tengo que pagar lo mío. Entonces yo la hipoteca se está en 30 años, ¿no? A 600 euros. Pero con la que deje de tres meses de pagar, vas a la calle igual. No, no. Yo ni siquiera puedo pensar en... Porque a mí nadie me da una hipoteca con 39 años. Es que no tengo ni siquiera para la entrada. Entonces, no sé. De aquí es que ha habido un proyecto de crear una sociedad de propietarios desde la década de los 60, como en otros países realmente, ¿no? No en todos los países, pero hay muchos países con una tasa de propietarios similar a la de España. Y creo que está todavía la idea de que la solución a la vivienda o el ideal de estructura de la vivienda es que todo el mundo fuera propietario. Y eso es totalmente irreal, ¿no? Eso está... Casi es una idea romántica que viene de la sociedad campesina, ¿no? En la que la gente no se mueve, no cambia la estructura de los hogares, no viene gente, no se va gente. No tiene nada que ver con las sociedades actuales. La idea de este reparto de títulos de propiedad que en algún momento hubo con la vivienda pública y luego esta hipoteca para todos, ¿no? De los ciclos más especulativos últimos. Ha generado, sí, una gran proporción de hogares propietarios. Pero luego, precisamente, para, en mi opinión, la disfuncionalidad que tiene actualmente el mercado del alquiler procede de eso. Por un lado, ni funciona un mercado libre del alquiler porque no hay propietarios profesionales o no hay una concentración de la propiedad. Realmente no la hay, la mayor parte de España, por lo menos. Como para que funcione, como puede funcionar en otros países. Y también ha socavado la posibilidad de crear un parque de viviendas sociales públicos en los que pudiera circular la población de alguna manera. De todas maneras, la situación que tenemos es la situación que tenemos en la que hay un porcentaje altísimo de propietarios. Y, bueno, eso, yo que sé, escuchándo, ¿no? Me venía a la cabeza o me sale la cuestión que debatimos a menudo de la enorme fragmentación que hay de la problemática de la vivienda. La problemática de la vivienda, lo que nos llega a nosotros, las oficinas de vivienda, a los espacios que tenemos allí, son problemáticas muy variadas que van desde las personas que tienen la amenaza de que les ejecuta la hipoteca, la gente que está alquilando una vivienda, por supuesto, y no puede pagarla, o la gente que no está pagando directamente y está ocupando o lleva muchísimo tiempo suspendiendo desalojo o tan desalojo porque hace mucho tiempo que no paga, ¿no? Y ni siquiera tiene ya el concepto de inquilinato. Entonces, es una problemática, ya digo, muy fragmentaria, además que cambia con los territorios. No tenemos la tasa de inquilinos, por ejemplo, en Andalucía o en Sevilla, que tiene Madrid o Barcelona, que sí ha crecido mucho más. Allí seguimos por el 10%, 11%, como un poco antes de la crisis. Se ha crecido más un poco lo que son las cesiones, ¿no? Entonces, eso nos hacía cuestionarnos, además, y puede ser una razón por la que no nos hemos lanzado a montar un sindicato de inquilinos allí. El hecho de que no sabemos si es realmente la fórmula para aglutinar ahora mismo el movimiento por la vivienda, precisamente por ese carácter polifacético que tiene. Perdona, ¿eh? No, no. Pero esa idea de la sociedad de propietarios también yo creo que ya se ha roto y es una especie en peligro de extinción. Bueno, es decir, ahora mismo las compras de vivienda en España, dos tercios se pagan sin hipoteca. Es decir, ¿quién está comprando las viviendas? No es gente, pues que mira, ha ahorrado un poco y se emancipa hipotecándose. No, no. Es que son inversores. Es decir, ¿quién puede pagar una vivienda sin hipoteca? O en Barcelona el dato era que los últimos 15 años la mitad de las viviendas que se han comprado las ha comprado gente que ya tenía como mínimo ocho. O sea, se están acumulando, tienen las viviendas a manos llenas, dicen, no hay viviendas, coño, las tienen ellos. Es decir, la ciudad va a ser como un monopoli, que tú sabes que cuando vas ganando y ya tienes unos cuantos hoteles puedes construir 15 más. Pues es así lo que está pasando exactamente. Entonces, esta parte de la población que tienen una vivienda en propiedad que la utilizan para lo que se deben utilizar las viviendas, que es para vivir y no para especular, es cada vez una proporción menor. Es el caso de mis padres. O sea, mis padres se hipotecaron, pagaron su hipoteca durante no sé cuántos años, pero sus hijos e hijas no vamos a conseguir esto mismo. Aunque hayamos estudiado, aunque trabajemos, porque no podemos ahorrar, se nos va el sueldo en el alquiler que estamos pagando. Entonces, esta posibilidad y que se incentivó en su momento, porque se incentivó que la gente se hipotecara, pues se está, bueno, se está cerrando este momento y se están acumulando cada vez más propiedades en menos manos. Y además, en relación solo con lo de la vivienda pública, es que además, desde el lado contrario del rentismo, se nos dice, no hay que intervenir el mercado. No, no, es mentira. Está intervenido a favor de la especulación, no solo por los privilegios fiscales que disfrutan esos fondos buitres, sino porque suelo público, todas esas millones de casas que se han construido para dar lugar a esas sociedades de propietarios, han acabado en manos privadas. Y lo que vemos es que mientras los discursos, los gobiernos dicen, sí, la solución, la vivienda pública, ¿qué vemos? Madrid, Operación Campamento, se van a construir más de 10.000 viviendas. En 15 años vuelven al mercado privado, con suelo público, la ministra de Vivienda dándose la mano con Almeida, que luego parece que están súper peleados. Eso es lo que no puede ser. Sí, no, la vivienda pública actualmente, bueno, desde hace muchísimo, es una medida anticíclica en los periodos un poco más bajos de la construcción y luego es una vivienda para clases medias, para gente que se podría hipotecar. La gente que está fuera del mercado no encuentra en la vivienda social unas políticas que realmente estén trabajando por ella. Bueno, sí, yo, no, el tema de los inquilinos, ¿no? Que, no, yo admito que la realidad de los inquilinos es una realidad creciente, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde va, ¿no? Ahora, con la bajada de los tipos de interés, no sé si hasta qué punto se va a poder reactivar el mercado inmobiliario, bueno. Pero, bueno, la realidad es que tenemos un 80%, bueno, un 80% no, pero en Andalucía un 77% de hogares que viven en viviendas que son propiedad, pero que en muchos casos son infraviviendas, que en muchos casos, un porcentaje muy amplio son viviendas que son de los bancos y están súper explotados también por esos bancos. Y, bueno, cuando ha habido los vaivenes con los tipos de interés, hay mucha gente que ha estado al límite o directamente ha perdido la vivienda de nuevo. Entonces, claro, esa problemática creo que también tiene que responder el movimiento de vivienda. Yo os quiero preguntar, ya que estáis hablando de la vivienda pública, que en unos años sí que recuerdo como una vivienda pública que sí que estaban viviendo así, sobre todo, pues no sé, estoy pensando en realojos como el de Triana o el de la Celsa o el de donde estaba la zona de las chabolas que cuenta, que luego se convierten en un montón de viviendas que son infraviviendas y que hacen como esa cosa racista de, ala, a los gitanos les dan vivienda, ¿no? O a los negros les dan vivienda y a nosotros no, ¿no? Cuando son viviendas de malas calidades, donde están en barrios chungos, donde hay muchas enfermedades en los niños, entonces... De un infierno vivir muchas veces. ¿Perdón? Donde es un infierno vivir muchas veces. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero aún así, sí que hay, os pregunto, ¿no? Si conocéis como vivienda pública y si abogáis por eso o no. O seguís abogando por el alquiler infinito. No, no, o sea, lo que sería normal es que igual que tenemos educación con las desigualdades que hay, que lo sabemos de segregación, etcétera, pero tenemos un sistema escolar que como mínimo garantiza en unas tasas muy altas la escolarización. Lo mismo con la sanidad, pero es que la vivienda ni se plantea que existe como un servicio público universalizable. Entonces, hemos tenido, tenemos como un 2% de vivienda pública lejísimos, de vivienda protegida, lejísimos de los estándares europeos, y además con este drama que estaba explicando Fernando, que es que es vivienda pública o protegida un ratito, y después a cabo de 15 o 20 años lo perdemos. Ahora, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció 50.000 viviendas hasta 2030, lo que no contó es que hasta 2030 vamos a perder 40.000. Entonces, claro, si damos, digamos, 5 pasos para adelante y 4 para atrás cada 10 años, eso no nos lleva a ninguna parte. Cuando se han construido miles de viviendas con fondos públicos, que están en el mercado privado, es decir, si todas las viviendas en España que se han construido con fondos públicos siguieran siendo protegidas, tendríamos el parque de vivienda protegido más grande de Europa. Pero ha sido, bueno, se han llenado los bolsillos de dinero público y no tenemos lo que contaba Asun, ¿no? Si quieres una vivienda pública tienes que hacer como todo un circuito, ir pidiendo, traer papeles, no sé qué, que contabas tú, en un barrio separado, también el tipo de vivienda protegida que hemos tenido, ¿no? En la periferia, en un barrio, un perfil de personas que les vamos a tener allí en vivienda protegida. Y tal, ¿no? Y por los negros. Claro, y cuando hemos propuesto fórmulas que nos permitirían tener dentro de Barcelona, a la Xampla, edificios protegidos, las han tumbado. Es decir, hubo un movimiento muy grande de organizaciones vecinales y por la vivienda en Barcelona, que conseguimos una norma que decía, de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones en Barcelona, el 30% se tiene que reservar para parque protegido. ¿Vale? Es la única fórmula que tú tienes que dentro de Barcelona tengas vivienda protegida, porque si no, solo puedes construir fuera. ¿Vale? Pues, ¿qué han hecho ahora el PSC y sus aliados? Han dicho, bueno, les vamos a dejar la posibilidad que no metan vivienda protegida allí y la compensen con una vivienda protegida que pueden poner en otro lado. O sea, los pisos pijos que pueden sacarle más rentabilidad, vamos a asegurar que sean de inquilinos que puedan pagarlo. Y ya si acaso ya haré como la buena obra, como si pasan el cepillo después de misa, para que me perdonen mis pecados de estar especulando en el medio de la ciudad. O sea, que está hecho a propósito las ciudades para que los ricos estén donde estén y los pobres también. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ir a la calle con nuestra fichaje estrella, Cristina Moyano, a ver qué dice la gente de la calle. Mi casa. ¿Me podré comprar casa algún día al y antes? Hoy estamos en la calle para preguntar otra vez sobre la vivienda. ¿Vamos mejor o cuesta abajo y sin frenos? Vamos a ver qué dice la gente. La primera pregunta es si tiene alguna vivienda en propiedad, vive de alquiler, comparte piso. Vivo de alquiler y comparto piso con mi pareja, porque si no sería imposible. Comparto piso. Y estoy casada y tengo dos niñas pequeñas. ¿Por qué edad? Vivo de alquiler. Tengo una vivienda en propiedad, sí. Vivo de alquiler. Digamos que tengo un usufructo ya cumplido, es decir, que tendría que abandonar esa vivienda. Yo comparto piso, no se puede vivir solo. De alquiler. Vivimos de alquiler y compartimos piso. Bueno, pagando hipoteca. ¿Y qué porcentaje de su salario dedica al pago de la vivienda mensualmente? Pues aproximadamente una tercera parte. Por lo menos un 40% más se va... Más del 50%. Hombre, ya la tengo pagada, la vivienda. Estuve pagándola durante 15 años y ya es por piedad mía. El 70%, 1000 euros, pago de hipoteca 1000 euros. Y claro, yo gano 1500, pues imagínate. Un poco menos del 50%. Cuando encuentre una vivienda en alquiler, que es lo que actualmente me obliga a estar en una situación, digamos, de ocupa, seguramente será alrededor de un 60-70%. Un 70%. Un 70% para una habitación. El 80%, es decir, que si fuera solo sería bastante inviable. 40%. Sí, sí, sí. Más del 50%. Yo, un tercio. La mitad, la mitad. ¿Y qué opinas sobre la ley de la vivienda que salió hace un poco más de un año? Eso no vale para nada, la ley de la vivienda. No vale para nada. No, en absolutamente nada. Al revés, veo que es más difícil poder alquilar o comprar una vivienda. No creo que ayude mucho. Las viviendas, la especulación que hay es tremenda. Están vendiendo las viviendas 5, 6, 7 veces el valor real. Los pisos son normalitos, son 50, 60 metros cuadrados. Es que ahí el alquiler está en 900 euros. Creo que es un poco inútil la ley de vivienda que han hecho. No podemos darle la culpa a los propietarios. Serían más cosas de los gobiernos. Hay que intentar pensar que esa gente casera, a lo mejor desde los 16 años, trabaja también y ha tenido que sufrir, ha tenido que sacrificarse para poderse comprar sus cosas. En lugar de tener más oferta en el mercado, estamos notando que hay siempre menos oferta. O sea, la gente todavía tiene más miedo a poner en alquiler su vivienda. Pero usted que está en el sector, ¿cree que realmente ese 1%, no llega ni al 1% de ocupaciones? ¿Es peligroso como persona que arriendo a una casa? No, no es peligroso, pero asusta. Eso, hay muchas personas que están en el ministerio, que tienen bastantes viviendas. Quieren poner que acabe al gato. ¿Y qué tendría que cambiar para que usted pudiese comprarse una casa? Todo. Aumentar salarios, o bajar precio de vivienda, o regularlo de alguna forma. Para que yo pudiera comprarme una casa. Para empezar, que no me tuviera que gastar la mitad del sueldo en el alquiler. Pues que bajaran los alquileres. Por ejemplo, en mi país, en Bélgica, dan los bancos hasta un 90%, 100%, 80%. Aquí es imposible comprar en Madrid solo. Pues o ganar más dinero, que cuesten menos dinero las casas, sencillamente. Que se ve el precio de la vivienda. ¿Y usted fue a la manifestación del 13 de octubre? Sí, sí, sí. Estuve ahí. Estuve sentadito frente al ayuntamiento. Me alegué mucho este domingo de ver tanta juventud luchando por su cosa. Claro, que estamos muy partidarios porque nuestros hijos no se van a poder independizar. Estaba trabajando. La magia de la hostelería. Fui con mi sobrina. Si no nos movemos, no van a hacer nada. No, porque trabajo de lunes a domingo prácticamente para poder pagarme la vivienda, justamente. Y me pilló en horario laboral. Hashtag precario. Exactamente. Sí. ¿Y qué le pareció? Mucho más llena de lo que me esperaba, la verdad. Una alegría. Noté un poquito de... o sea, mucha gente joven y igual faltaba más apoyo de gente más... ¿Faltaban propietarios? Bueno, evidentemente no les interesaba estar ahí. ¿Y qué piensas sobre lo que proponen de una huelga de alquileres? Creo que si echa, como hace en Estados Unidos, que los alquileres no se pierden o se dejan de pagar, sino que van a un fondo o a un juzgado, que es la forma para no perder la razón, es decir, la forma para que esto no sea más de es que no quieren pagar y venga todo el mundo al juzgado, si lo plantean así, es necesaria. Si no hay más remedio, habrá que hacerla. Si alguien no hace nada, esto seguirá igual. Desde la revolución es de donde nacen los cambios, pero es cierto que también creo que se verían perjudicadas personas que a lo mejor no son los que generan el problema. Que está muy bien, pero que no todo el mundo se lo puede permitir. Un señor que tiene un piso alquilado, que tiene una prisión mísera y ya está trabajando como un negro toda la vida para comprar un pisito, para tener una ayuda y que no le paguen, es un engaño, una estafa. Me parece súper arriesgado y muy difícil de mover, pero si lo consiguen va a ser increíble. Me pongo en el lugar de los jóvenes, pero me pongo también en el lugar de los propietarios que tienen piso, claro. ¿Qué propone usted? ¿Algún cambio que se podría hacer para que el mercado de la vivienda, tanto la compra como alquiler, pues mejorase un poco? Las hipotecas, que deberían ayudar más los bancos. Alquilar el control del precio de las viviendas. Y se queda el problema, que se gane un 20 o un 30%, que está muy bien, pero que se gane un 500 o un 600%, no, eso es robar. Que haga viviendas sociales para los jóvenes. Regular mucho también el mercado de living, de B&B. Para empezar, capar el precio del alquiler. También regular la especulación, es decir, que no haya gente que efectivamente se dedica a ganar dinero con las viviendas de las personas, es decir, y dejar a gente sin vivienda y todo eso. Y piensa ir a la próxima huelga que haya en la calle, ¿nos va a acompañar a nosotras? Sí, sí, yo me apunto a todas. Pues bueno, liantes, os voy a tener que dejar, que estoy mirando ya para alquilar un pisito. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, increíble, increíble. Cristina Molleno, en Vallecas, por favor, ¿pero qué es esto? Bueno, ¿qué se ha parecido? ¿Qué dice la gente? Ya lo sabíais todos. Interesante. Interesante. ¿Habido ahí algunas opiniones? No, bueno, yo qué sé, también la gente, es verdad, que tiene eso de tener el pisito y alquilarlo, lo tiene muy asumido. Vamos, yo creo que ese es el problema que tenemos, que la vivienda no se está considerando como un bien de necesidad, no se está gestionando en base a la necesidad, sino que es un bien de inversión, un instrumento de ahorro, o un instrumento para obtener renta, y no puede ser eso, no podemos jugar de esa manera con algo que necesita todo el mundo para vivir. Pero además, aquí creo que había como una confusión un poco tramposa cuando se habla de propietarios, porque dicen, claro, la culpa no es de los propietarios, igual gente que es propietaria de su casa dirá, claro, coño, no es mi culpa, pero vamos a distinguir dos cosas, propietarios de su casa, donde viven, y rentistas, gente que va acumulando casas para ganar del sueldo de los otros, porque además se hablaba, ¿no?, como del valor real de las casas. Cuando me pregunto, en un rentista, ¿qué es el valor real? O sea, mi piso, el piso donde vivo, se construyó en 1895, ¿qué coño estoy pagando yo? Es decir, que ya está amortizadísimo este piso, ¿qué estoy pagando? ¿Cuál es el... todo es beneficio que se llevan a la casera y la inmobiliaria se lleva a su parte. Entonces, igual tenemos que dejar de normalizar este cobrar rentas, y además, tampoco asumir que es una cosa como tan normalizada, son un 6%, ¿eh? O sea, es un 6% de la población que cobra rentas de alquiler inmobiliario. Y además de ese 6%, realmente es muy mínima la parte de esos caseros que es vulnerable, mientras que en el inquilinato somos casi todas vulnerables. Entonces, también hay que empezar a hacer esa distinción, porque también a veces está ese argumento de pobres caseros, cómo se lo han trabajado. Aquí trabajando, estamos trabajando todos y todas. Lo que pasa es que algunas, damos la mitad de nuestro sueldo a esos rentistas, y hay esos rentistas que van acaparando esas propiedades. Bueno, y aunque no fuese vulnerable. Es decir, también se dice el cuento de el casero que tiene que complementar su pensión. Coño, porque suban las pensiones. Es decir, tenemos que ser los inquilinos quienes sostengamos... O que inviten bolsa o que lo guarden en el colchor. O que, coño, que no acumule dinero, tío. Y si te sobra dinero, repártelo. No nos vamos a pagar ni su pensión, ni sus chalets, ni lo que sea. Totalmente. Yo quería hacer... ¿Qué tengo en mi cabeza? Yo hay un ratito. Estamos hablando del propietario, del inquilino, pero en esta rueda no se habla de la ocupación. ¿Por qué? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué la gente ocupa? Se ocupa por necesidad. Se ocupa porque no tiene más remedio quedarte en la calle o abrir una puerta de un banco, no de un propietario que vaya a comprar el pan y cuando venga tiene su casa ocupada. Eso no se hace en la asamblea, donde estamos. Los tenemos por norma prohibido. Pero sí se ocupa a un señor, un gran tenedor que tenga 20 viviendas y las tenga para venderlas y para buscar su negocio. Si hay una familia en la calle, pues sí, sí la abro. Yo lo hice. Yo tenía a mis dos nietas en la calle y estaba en la calle metí dando de vivienda en una vivienda pública, que me la dio el liris. Me quedaba en la calle y me metí a la ocupa. ¿Por eso soy mala persona? No. No. Hay que mirar también las circunstancias de la gente. A mí no me daron vivienda porque llevo 10 años echando vivienda pública y siempre, por ser ocupada, me penalizan. ¿Por qué me van a penalizar si soy una persona que no puede conseguir vivienda porque mi dinero tampoco me llega para comprar una vivienda? Hay que mirar por un alquiler social a las personas que no podemos, pero no ocupamos. Ocupamos por necesidad. Lo hicimos en la asamblea. Se ocupa por necesidad. Porque no tenemos más remedio. Porque yo quisiera que me pusieran en un alquiler social y pagar con mi paga que cobro 500 euros lo que fuera, 200, 300, me quedaba a gusto. Dormía tranquila. Y así no duermes tranquila. Estoy sin vivir todos los días. ¿Vendrán mañana a tirarme? ¿Vendrán pasarme y me voy a ir a la calle? Y esas preguntas me las hago yo diariamente. ¿Por qué no hacen, por eso digo la vivienda pública, ¿por qué no hacen vivienda pública y se la dan a gente pobre que la necesitan? Que no pueden pagar 500 o 600 euros. Pero si 200 o 250, si yo puedo pagarlos. Y que ocuparos un derecho, que no pasa por necesidad y una obligación cuando la ley de la vivienda no se cumple. Es una necesidad. Yo no me siento responsable porque se ocupa. Claro que no. La verdad que no. Es que para mí la pregunta no es por qué se ocupa, sino por qué no se ocupa más. Eso es. Con el problema de vivienda que hay y la cantidad de pisos vacíos, lo raro es que no se ocupe más. A lo mejor es una de las soluciones que tenemos que tomar. Antes de eso y buscar soluciones y hablar de la huelga de alquiler y todo esto, yo me pregunto, el Estado tiene que intervenir, intervenir haciendo vivienda pública, bajando los alquileres, pero también intervenir en frenar en el que no haya gente que tenga dos pisos, tres, cuatro o 500. O sea, el Estado tiene que hacerlo. El otro día, preparando el programa, estábamos hablando de que habíamos visto la revuelta. Hola, David Broncano, ¿qué tal? Llévanos a tu programa. A todos. A todos, claro que sí, a todos juntos. Y salía María Galeana, la abuelita de Cuéntame, muy mona, muy mona la señora, y le pregunta lo del dinero y dice ella, bueno, yo no te voy a decir lo que tengo, pero tengo unos pisitos por ahí, coño. O sea, otra que tiene 50 o 60 pisos por ahí, o 30 o tres, es que me da igual, o dos, es que no me importa. O sea, es un problema, no es un problema personal, sino lo pongo de ejemplo como para qué creéis que hay que hacer, ¿no? Que cuando invierte la gente en pisitos porque tiene mucho dinero y qué currantes somos todos, joder, perdón. Sí. Habría que prohibirlo. Ya voy a dejar de decir para la brota, ya está. Es que hemos insistido mucho en esto desde el sindicato de inquilinas en que los caseros son culpables porque están aprovechándose de esa situación y de esa coyuntura para hacer el máximo negocio. Entonces, esta apelación de la ministra de Vivienda a la responsabilidad, a la solidaridad de los caseros, no sé quién ha conocido a un casero solidario. Yo no he tenido esa suerte. A lo mejor hay alguno excepcionalmente. Pero es que no puede depender de eso porque es que entonces vivimos con ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro futuro depende de que demos con el casero solidario, ese ser que nadie ha visto pero que se supone que existe en la mente de la ministra. Entonces, no podemos seguir por ese camino y ante eso los gobiernos son responsables porque precisamente el derecho debería estar utilizado para darnos poder a quienes no lo tenemos, para compensar ese desequilibrio de fuerza, darnos los derechos que no nos va a dar nuestro casero porque no va a ser solidario porque va a estar buscando su rentabilidad. Y eso no se lo están haciendo los gobiernos. No están inspeccionando los pisos turísticos ilegales, no están recuperando toda esa vivienda vacía que hay, 100.000 pisos en Madrid, 200.000 en la comunidad autónoma, no están tampoco recuperando las viviendas que se han dado a fondos buitre, no están regulando el alquiler temporal y de habitaciones. Hay muchas cosas que se podrían hacer pero que sabemos que los gobiernos no van a hacer y por eso la forma de solucionarlo va a ser a través de la organización colectiva, a través de la presión, como estamos haciendo en las manifestaciones, como seguiremos haciendo con ese horizonte de la huelga. A mí se me ocurría eso, ¿qué es peor? ¿alquilar una vivienda o dejarla vacía? No sé, ¿cuál pecado es peor? El pecado es el compañero que no se puede dejar una vivienda vacía, habiendo tantas familias como ahí en la calle y con tanta necesidad, la vivienda hay que ocuparlas, no ocuparlas, darlas. Y ocuparlas también. Y ocuparlas, si no te las dan, también ocuparlas. Es que se hace mucho promocional desocupar. Yo te digo, compañero, como ahora estoy aquí y lo estoy diciendo, como me he metido en el fondo a Whitley, que espero que, yo creo que me van a tirarme, que no tengo solución para mí, porque me están agosando mucho, si yo me voy a la calle, ocupo otra vez. Pues bien hecho. Yo no voy a quedarme en la calle. Y además hacerlo como un gesto colectivo, ¿no? En la asamblea de decisión de vamos a ocupar estos pisos y los vamos a llenar de gente que necesita un techo. Es decir, al final es una forma también de hackear lo que está previsto. ¿Hay unos pisos vacíos? Pues vamos a llenarnos de gente. ¿Hay una persona a quien se le termina el contrato de alquiler y le dicen que se vaya? Pues no se va a ir y se va a quedar allí. ¿Hay unas subidas de precio que no se pueden asumir? Pues igual vamos a dejar de pagarlas también. Es decir, son actos de desobediencia colectivos, conscientes y organizados con la voluntad al final de que no les salga cuenta. Es decir, vamos a hacer que no les salga cuenta la historia. Vamos a hablar de esto. Que proponéis la huelga de alquileres. ¿Cómo se hace esto? Yo entiendo que me decía, hablábamos antes aquí gente de CGT, ¿no? Como, bueno, es que en todas las huelgas hay gente que dice yo no puedo porque no puedo, porque es que es muy difícil, no sé qué. ¿Vale? Entonces yo me pongo en el lugar de mala, voy a hacer el lugar de mala porque yo no puedo dejar de pagar el alquiler. Yo no tengo a mis padres, yo no tengo a nadie que me pueda, se me quedo en la calle como que me recoja a mí, a mis niños y a mi marido. Entonces, ¿cómo hacemos la huelga de alquileres? Pues, mira, lo primero de todo y es lo que estamos haciendo ya es escuchar cuáles son nuestros miedos, contarnos nuestros miedos y ver, pues, eso, que nos sentimos vulnerables, que quizá tenemos miedo a perder esa vivienda y a partir de ahí en la organización colectiva, también lo podrás decir, ¿no?, por las asambleas de vivienda, te hacen sentir una seguridad que no tenías. Tú llegas ahí con ese miedo y esa ansiedad. Cuando termine este contexto, ¿vale? No, adelante, adelante, cuenta. Yo, compañero, lo que tú estás diciendo, pues, lleva mucha razón, porque yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de levantarme un día por la mañana y encontrarme en la calle y eso en la asamblea lo hablamos mucho. Viene gente a la asamblea que, de verdad, que eso es verlo y es vivirlo, como vienen las compañeras derrotadas, llorando, en un desahucio como las vestiraditas, llorando, no se puede aguantar, eso hay que vivirlo diariamente, todos los días como lo vimos en la asamblea y el gobierno tiene que ponerse que no lo va a hacer, pero tenemos que echar la calle, tenemos que lucharlo y meternos en ello y no dejarlo, como hacemos con los desahucios, cuando hay un desahucio nos ponemos en la puerta y no nos importa que nos peguen, que nos lleven detenidos porque vamos a por todas. Y el otro día, precisamente cuando salimos a la calle, lo que se veía no era miedo, era alegría, era unidad, como dices también, cuando se para un desahucio, compañerismo, con ese compañerismo se han parado desahucios y eso es ilegal, es desobediencia civil, pero van ahí, 50, 60 personas a la puerta, se ponen delante de la puerta y ese desahucio no se lleva a cabo. Como decía también el compañero del sindicato de inquilinas, tenemos ya desde hace tiempo una herramienta que es el nos quedamos, que si acaba nuestro contrato decimos, mira, no nos vamos a ir, vamos a seguir en nuestras viviendas pagando lo que veníamos pagando. Eso tampoco nos protege la ley de arrendamientos urbanos en ese aspecto y sin embargo, hemos visto cómo lo hemos ido ganando. A lo largo de la historia ya tenemos ejemplos de sobra, de que la huelga es la forma que tenemos de conquistar nuestros derechos, que como decíamos antes, los derechos no nos los van a otorgar fruto de una buena voluntad que de repente va a aparecer en la mente de los políticos que no nos han dado nada en los últimos 40 años. No, los derechos los vamos a ganar a través de esa huelga, por ejemplo. Y es normal sentir miedo, pero el miedo se siente mucho más cuando es una persona sola la que tiene que asumir ese impago. Cuando empezamos a crecer y eso es en lo que estamos trabajando, la huelga no va a empezar mañana. Necesitamos sentirnos que estamos unidas en esto. Necesitamos generar una estructura para confiar unas en otras, para saber que el día que la hagamos vamos a ser tantas que es imposible que el sistema judicial colapsado como está responda ante eso con una demanda y con una judicialización. Y que es imposible que la policía se plante en las 3.000 puertas de las personas que vamos a hacer esa huelga. Ese es el camino que queremos. Yo por un lado tengo miedo y os pregunto porque creo que le puede interesar a mucha gente que se sienta como yo. Por un lado tengo miedo, por otro lado pienso que es el momento porque veo a Pedro Sánchez como un ríosito y por otro lado tengo ganas de quemarlo todo. Entonces, no sé muy bien qué hacer. Tienes ganas por la vez que te levantas por la mañana pues que no tienes ganas de nada, como dices tú y lo tirabas todo. Pero tienes que mirar lo que tienes detrás de ti. porque ya no eres tú yo ahora tengo mi edad pero yo tengo que mirar que tengo un hijo que le han cortado una pierna que tiene mucha discapacidad tengo que mirar mis nietas que son pequeñas y en que diga yo lo tiro todo pero luego vuelvo a la tarde y digo no lo tiro, sigo adelante. Tengo que conseguir una vivienda antes de que yo falte. y la lucha es en salir a la calle en estar con los políticos con la Junson comernos el mundo que el mundo no nos coma a nosotros. Claro y además yo creo que la historia que ya tenemos de actos de desobediencia en nuestras mismas organizaciones y en general en el movimiento por la vivienda nos tiene que dar la confianza que evidentemente los sindicatos inquilinos no se van a lanzar a lo loco a una huelga sin estar preparados sin saber que somos suficientes sin haber estudiado cuáles son las consecuencias y sobre todo que quien tenga que tener miedo sean ellos. Es decir ¿cuántas tenemos que hacer para hacer huelga? Pues los suficientes para que el problema lo tengan ellos y no lo tengamos nosotros. Vamos a organizar huelgas de alquileres también. ¿Qué pasa si todos los inquilinos de una misma inmobiliaria o de un mismo casero se ponen en huelga al mismo tiempo y empezamos a negociar? No es la primera vez que lo hacemos durante la pandemia durante el COVID planteamos una huelga de alquileres y tenía que ver en muchos casos con gente que directamente no podía pagar porque la gente se quedó sin trabajo y claro ¿qué pasaba? La gente decía o sea pues no lo puedo pagar todo pero voy a hablar con el casero igual pago pues como la mitad pero esto como negociándolo uno a uno que en el fondo por la legislación actual tú eres el mismo impago si dejas de pagar dos euros que si no pagas nada de alquiler ¿en serio? Estás en la misma situación entonces lo que dijimos a la gente es en lugar de tú pagar lo que puedas si hace falta quitarte de comer porque la gente estaba haciendo esto para pagar el alquiler deja de pagar vamos a convertir esto en un gesto colectivo y vamos a negociar en colectivo con el casero con donaciones de la deuda y bajadas de alquileres y se consiguieron se consiguieron bajadas de alquileres y con donaciones de la deuda porque se estaba negociando desde una posición de fuerza de la negación a pagar ante todo se paró todo se paró no podíamos salir a la calle no nos podíamos reunir ni manifestar ni organizar los comercios no podían abrir se echó un montón de gente de sus puestos de trabajo pero los alquileres se tenían que pagar y esto era sagrado no se planteó en ningún momento el gobierno suspender el pago de alquileres o hacer una rebaja general con el estado de alarma o sea esa cosa más excepcional que hemos tenido en 40 años en este estado y esto no se planteó y fue la gente inquilina quien dijo vale pues si hay gente que no puede pagar vamos a convertirlo en un gesto colectivo y otro factor también que jugó aquí es la caja de resistencia y de solidaridad que forma parte de todas las huelgas laborales y tiene que formar parte también de una huelga de alquileres por supuesto entonces vamos hacia una huelga de alquileres y de no pagar vamos ahí y ¿cómo lo vamos a hacer? nos vamos a sentar vamos a hablar de nuestros miedos vamos a hacer catarsis colectiva y luego ¿qué? o sea mientras que hacemos lo de la huelga y no ¿qué hacemos mientras? yo le veo más posibilidades así haciendo un poco como de voz disolante yo le veo más posibilidades a meterle mano a las viviendas vacías la verdad me parece como algo que expresa muy bien la locura total y la disfuncionalidad total que hay en el mercado de la vivienda y como esa esa vivienda vale independientemente del uso que se le dé independientemente del estado en el que esté y como funciona como un bien de inversión que es una aberración para un bien básico y veo más posibilidades porque no sé se ha hecho en otras ocasiones en 2008 sobre todo bueno en 2008 en 2010 2011 cuando la crisis de las hipotecas se hicieron cosas interesantes en ese sentido yo tengo muchas dudas con las con las huelgas y os las planteo abiertamente de cómo hacer una huelga de alquileres que vaya más allá de lo simbólico yo creo que a nivel simbólico de protesta simbólica que intente conseguir realizar una presión política puede ser interesante pero como a nivel de una huelga al estilo de una huelga laboral claro tienes el problema de la enorme atomización de la propiedad que hay en este país entonces entiendo que es interesante por ejemplo la estrategia que tienen algunos compañeros de Madrid que buscan edificios enteros que sean del mismo propietario y hacer huelgas localizadas ahí sí lo veo y luego nos lo hemos planteado también por ejemplo con las viviendas públicas que es el mayor casero por ejemplo que tenemos en Sevilla pero una huelga de inquilinos a nivel general con la atomización de la propiedad que hay me parece que sería bueno que tiene interés como algo simbólico y como un gesto político pero no sé si va a tener una efectividad real yo creo que ya la está teniendo tener alguien con quien negociar delante yo creo que una patronal sin haber una patronal bueno tiene su patronal la preside la antigua secretaria de vivienda o sea es así yo creo que ya está siendo efectiva en un primer sentido y es que a aquellos caseros que quieren invertir en vivienda les está asustando entonces ya hay un punto que es conseguir que sepan que sus inversiones van a dejar de ser rentables porque los inquilinos vamos a tomar las riendas de la situación y nos vamos a autorreducir el precio entonces ante esa tesitura digo ya simplemente atacar esa expectativa de rentabilidad que tiene el rentismo ya hace que por fin vayan a dejar de comprar esas viviendas que no dejan de comprar para acaparar eso por un lado y por otro lado ya estamos viendo a mí me parece muy optimista y o sea muy optimista sí pero bueno y ya estamos viendo también la reacción por otro lado de los gobiernos claro si creemos que los rentistas son culpables y los gobiernos responsables ya estamos viendo también que los gobiernos no empiezan a mover ficha porque se sienten nerviosos pero se puede hacer entiendo lo de la atomización pero precisamente los sindicatos de inquilinas las asambleas de vivienda son la forma de romper esa atomización del inquilinato y de unir fuerzas yo quiero preguntaros porque si mis compañeros me permiten yo quiero preguntaros porque es cierto que hoy está aquí la tía Asun y eso y yo pero normalmente he visto al sindicato de inquilinas ir a parar desahucios de gente marroquí en lavapiés me acuerdo de enfrente del teatro del barrio además pero quiero saber si hay personas racializadas dentro de vuestros organizaciones porque me parece importante que tengamos en cuenta esas vamos esas particularidades de todo lo que significa la racialización respecto a la vivienda respecto pues eso a ser gitano moros negros y que tenemos mucha dificultad más de estar en la vivienda con lo cual quiero saber si está y también si contempláis esto estas situaciones de vulnerabilidad en esta huelga de alquileres si las hay y creo de hecho que es una de las mayores virtudes del movimiento por la vivienda antes se hablaba me lo he puesto aquí tengo que comentar esto después se hablaba de fragmentación del problema de la vivienda es decir hay concreciones distintas en nuestras distintas vidas de cuál es el problema de la vivienda pero lo que hace el movimiento por la vivienda es decir las características serán distintas porque tenemos vidas distintas pero aquí hay un problema en común que es que hay gente haciendo negocio con la vivienda y esto está pisando nuestros derechos yo recuerdo perfectamente la primera asamblea del sindicato a la que fui y a mí me querían subir el alquiler 70 euros y es verdad que yo pues los podría haber pagado me hubiera quitado de alguna cosa y hubiera pagado 70 euros más pero me lo querían hacer fraudulentamente además con una prórroga y yo me negaba y fui al sindicato y me tocó hablar después de una persona racializada que tenía el desahucio la semana siguiente y yo lo primero que pensé es que coño hago yo aquí que tengo que ver yo con gente que está sufriendo por si se va a quedar sin techo y para mí es uno de los mayores aprendizajes que da el movimiento por la vivienda es las vidas que tenemos y los miedos que tenemos y cómo sufrimos el problema de la vivienda es distinto pero estamos sufriendo un problema que tiene las mismas causas que es gente haciendo negocio con ello la misma gente tenemos al enemigo es el nuestro mismo enemigo y claro hay que tener en cuenta esto y evidentemente pues cuando se plantea una huelga laboral habrá gente que dice no pero es que yo trabajo sin contrato es que yo no tengo papeles para esto y por tanto quedo excluido de esta forma de huelga laboral en este momento bueno pues vamos a hacer como vamos a ver como la lucha va más allá la huelga no es la lucha la huelga es una herramienta que queremos sumar a nuestro repertorio de lucha pero sin dejar todo lo que venimos acumulando de desobediencia y luego mencionar también que tenemos un grupo de estrategia antirracista que está liderado por personas racializadas que hoy me ha tocado venir a mí como portavoz pero podría haber sido una de esas personas entonces no voy a hablar yo por ellas pero efectivamente tenemos ese grupo por un lado y luego tenemos una confederación de luchas con en parte en una de las alianzas que tenemos es con el sindicato de manteros que opera principalmente en lavapiés para por ejemplo cuestiones relativas al empadronamiento para que esas personas puedan regularizar su situación me gusta que hayáis respondido voy a terminar con una rondita rápida de consejitos te quiero hacer una preguntita porque no quería contar a los compañeros de esto de lo que hablas ahora lo último del racismo pues todavía en España existe todavía mucho el racismo siempre está el extranjeros gitanos siempre no los miran como tienen que mirarlo y eso se tenía que terminar ya porque ya estamos en un tiempo muy avanzado para que ya eso se tenía que olvidar porque qué más da una familia que otra familia si pasan por la misma situación yo soy gitana y a lo mejor que te digo yo tú mira me te tienes el mismo desahucio tú que yo pues qué más da tú que yo si somos iguales si nos vamos a quedar por el derecho a la vivienda vamos a luchar igual no tenía que existir el racismo en nuestras asambleas no existe lo primero que hacemos cuando hacemos la asamblea no hay racismo aquí se miren todos igual payos, gitanos, moros extranjeros se ayuda a todo el mundo igual y eso se tenía que acabar ya y yo creo que el racismo yo ya no lo creo en ello soy gitana pero ya no creo yo en el racismo porque yo tengo una asamblea y me llevo con todos mis compañeras ya a mí no me tienen por ninguna me tienen por una persona más una mujer luchadora que estoy pudiendo ayudar en todo lo que puedo y en más de lo que puedo y por mi parte estando yo y pudiendo yo no se queda nadie en la calle a ver, muy grande muy grande creo que va a venir la vivienda a juntarnos aquí en el antirracismo quiero terminar con que a la gente que lo esté pasando mal que esté en esta situación que esté angustiada que esté qué hago, qué hago, qué hago y que se haya visto reflejada en esta semana de movilizaciones y que además esté súper contenta porque hayáis dicho que no a la foto con Pedro Sánchez y sí venir al lío quiero que le deis un consejito ¿sabes? como qué hacer en esa situación qué haces un consejito a la gente ¿no? a ver Iván, empieza bueno el consejo yo creo que es el que podría pensar cualquiera de los que estamos aquí es organizarse la gente no está sola no estamos solos tenemos el problema está fragmentado evidentemente tiene muchas facetas es distinto para todo el mundo pero también hay muchos elementos en común y el que tenga problemas con la vivienda tiene que saber que no es la única persona que la tiene hay muchas más personas que están padeciendo un problema muy similar y la fuerza la encontramos en el colectivo en la organización en los sindicatos de vivienda en las plataformas afectadas por la hipoteca en las oficinas de vivienda de distinto tipo ¿no? todas las formas de lucha son son válidas mientras mientras sirvan para empujar en esta dirección de de luchar por un territorio en el que en el que la vivienda se gestione en base a las necesidades de la población y no y no sea un bien para especular con él Aben Hermano coincido plenamente este problema no tenemos por qué vivirlo en soledad es importante que nos animemos que saquemos las fuerzas para ir a una asamblea de vivienda para ir a la que tenga una más cerca de su barrio porque eso nos da primero la fuerza del colectivo a la hora de hacer nuestras reivindicaciones nos quita esos miedos y los colectiviza también nos da acompañamiento de las personas y sentir ese arropo y nos da todas las herramientas que hemos ido desarrollando a través de cada uno de nuestros conflictos individuales o sea que adelante a la hora de organizarse Tía Asun a la gente que le esté viendo pues yo diría que como ha dicho el compañero el colectivo la unión hace la fuerza como se dice ya y en estar juntos pues te da fuerza te voy a contar una experiencia yo cuando llegué a la asamblea llegué con mucho miedo porque yo no conocía el tema de la vivienda era una mujer sola viuda y cogí mucho miedo y me metí a la asamblea a la vivienda gracias a un compañero y de verdad me ha dado tanta fuerza me ha ayudado tanto el meterme el colectivo de la vivienda que tengo amigas que las quiero como si fueran mis hermanas y tengo cualquier miedo se las cuento a ellas como mejor que mis hijos y mejor que mis nuelas tía que la van a ver que la van a ver luego los niños bueno la fuerza hace la unión hace la fuerza y en colectivo como ha dicho el compañero también exactamente tenemos que estar todos juntos amén me queda poco para añadir porque porque la respuesta es la misma ir a las organizaciones no pero sé lo que tengo que decir que es además de ir a formar parte de organizaciones además gente que igual no tiene tradición militante ni activista no pasa nada es decir el problema de la vivienda lo está viviendo tanta gente tanto el mundo que nos hemos juntado en estas organizaciones plataformas sindicatos etcétera y es allí donde la gente la gente desarrolla sus primeras experiencias militantes y es genial y otra cosa el 23 de noviembre manifestación en Barcelona porque he visto que solo poníais imágenes de Madrid que me he fijado entonces espero a la próxima que tengáis un repertorio de vídeos de muchísima gente en las calles de Barcelona el 23 de noviembre además durante todo este mes vamos a estar preparando juntas esta manifestación y va a haber comités piquetes informativos y muchísima gente movilizándose no solo el día de la manifestación sino antes y sobre todo después nos importa Cataluña por eso te hemos inventado dime 9 de noviembre Málaga y Sevilla también manifestación de acuerdo nada mirad las redes mirad en los sitios lo publicitaremos 9 de noviembre muy bien os deseo salud y libertad vivienda pública alquileres indefinidos y para mí un pisito de pataíta que lo más quiero en el mundo nos vemos el domingo que viene si se puede venimos aquí conmigo hola compas quería poneros un conocimiento que en el año 2011 se aprobó por el gobierno de Zapatero el Real Decreto 1698 barra 2011 en el que las profesiones con mayor precariedad morbilidad y peores condiciones de trabajo podían acogerse a los coeficientes reductores bajo este decreto y poder anticipar su edad de jubilación desde el sector federal de transporte por carretera al que represento llevamos muchos años ya peleando contra la administración y llegamos hasta el punto de entregar más de 10.000 firmas en el Congreso de los Diputados y finalizamos después de un montón de concentraciones y manifestaciones con una gran cuelga general el 18 de mayo del 2023 a todo esto los sindicatos mayoritarios nunca han estado unidos a nosotras y a nosotros ni a la plataforma por la jubilación en los 60 se conoce que la presión surgida y llevada a cabo por todos nuestros movimientos y por los movimientos sociales pues les han llevado a convocar una huelga general que va destinada a la patronal no al gobierno y seguridad social para que apliquen estos coeficientes reductores han solicitado han pedido han exigido a la patronal que vayan de la mano con ellos para solicitar al gobierno y a la sociedad social la aplicación del Real Decreto de 1698 barra 2000 han convocado huelgas el 28 de octubre total de 24 horas el 11, 28 y 29 de noviembre y el 5, 9 y 23 de diciembre de este mismo año todas de 24 horas de paros totales y con la amenaza de que si al final de todos estos días de huelga no se atiende a sus reivindicaciones la hará indefinida nosotros como ya hemos dicho está muy lejos de nuestra reivindicación pero como somos CGT y no eludimos ninguna batalla y más si en ello contempla una mejora sustancial de la vida de las personas trabajadoras de este país pues estaremos en la batalla como no puede ser de otra manera e iremos todas y todos juntas a intentar conseguir que de una vez por todas se nos aplique el Real Decreto que nos podamos jubilar a los 60 años como es merecido en esta profesión y nos vemos en las calles salud compas estamos aquí haciendo una concentración en apoyo a nuestros compañeros de ABA y Madrid la empresa ha decidido trasladar a los compañeros un ERTE son 140 personas afectadas entre ellos los compañeros de Movistar Renfe y Orocar es algo que no entendemos porque en otros centros de trabajo se nos está exigiendo pues acelerar las llamadas ya que se están perdiendo según ellos entonces no es lógico que quiten compañeros que están atendiendo esas llamadas y a los demás se les exija hacer más llamadas es decir hay trabajo para todos que vamos a luchar por supuesto y apoyar a nuestros compañeros en todo lo que necesiten desde luego no al ERTE vamos a seguir con la lucha vamos a seguir apoyándolos mucha fuerza y a todos nuestros compañeros de Madrid y que bueno que para lo que necesiten desde luego vamos a estar